Quiero dedicar este espacio en InfoClaxo hoy para anunciar la nueva revista de nuestro Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Tramas y Redes. Revista que, bueno, va a ser una publicación semestral, que es ya una publicación semestral, digital, editada por Claxo, con todos los parámetros de una revista científica, académica, de calidad, indexada, y que pretende justamente ser referencia para nuestra comunidad académica para poner allí, para dar difusión allí, ¿verdad?, las distintas producciones, investigaciones que quienes integran la red de Claxo y también investigadores, investigadoras que no están en la red de Claxo puedan dar a conocer sus resultados. Resultados que, como siempre decimos en Claxo, recuerden, nosotros ponemos mucho énfasis en la investigación, pero en la investigación coincidencia, la investigación articulada con las políticas públicas y con los actores de movimientos y organizaciones sociales de América Latina y el Caribe. Y decidimos llamarla Tramas y Redes, bueno, porque es eso lo que pretendemos, ¿verdad?, los distintos hilos de nuestra red, de nuestra tela que representa Claxo, que se enlacen, que se enreden en pos de una producción académica que refleje las temáticas de las ciencias sociales y las humanidades, perdón, y que también den cuenta desde esta perspectiva analítica de los procesos de lucha, de los procesos de transformación, buscando una sociedad, como siempre decimos, más justa, más igualitaria, que respete los derechos de todos y de todas. Esa es la novedad, ¿verdad?, de esta revista. Sí, perdón, Gustavo. No, sí, planteabas la importancia de una revista así, y por ahí la pregunta que me surge, digo, es cómo se enmarca, o cuál es la importancia de una revista así, no solamente en el marco dentro de Claxo, sino a nivel de las ciencias sociales, digo, y de las humanidades en este momento actual, digo, ¿qué implica una revista de estas características en el marco actual, muy convulsionado, con muchos debates muy efervescentes? Bueno, implica apostar una vez más a visibilizar los aportes de las ciencias sociales y las humanidades, justamente para entender lo que está sucediendo, ¿verdad?, lo que está sucediendo, perdón, en nuestra región y en el mundo también, desde esta perspectiva de las ciencias sociales y las humanidades. E implica también ser un canal más de difusión de las investigaciones de nuestra red de Claxo. Y quiero aclarar que esta revista, además, como todo lo que hace Claxo en materia de investigación y de difusión del conocimiento, por supuesto que va a estar en acceso abierto. La política de acceso abierto, que, bueno, es uno de los grandes ejes transversales de Claxo, digo, fundamental, ¿no?, para la llegada, porque, digo, cuando el conocimiento queda restringido en lugares, digo, conocemos muchas revistas que por ahí están limitadas a la lógica de quien puede acceder con una paga mensual, digo, no solamente para acceder al contenido, sino para publicar en esos lugares, digo, la marcación del acceso abierto ahí es fundamental, porque es una dimensión en la lógica de cómo se distribuye ese conocimiento. Absolutamente. Digamos, el acceso abierto es una de las banderas de Claxo porque nosotros defendemos el conocimiento como un bien público, ¿verdad? Y eso es innegociable e indiscutible, diría. Es uno de nuestros principios. Y justamente por eso esta revista también se va a incorporar dentro de lo que son hoy las revistas científicas en la región latinoamericana y caribeña en acceso abierto. Porque queremos difundir el conocimiento, pero además porque queremos ir en contra de la mercantilización de ese conocimiento. Y una forma de mercantilización del conocimiento es justamente las revistas o bien que te cobran para leer o bien que te cobran para publicar, ¿sí? O bien las dos cosas, porque hay las que hacen las dos cosas, ¿verdad? Que tú tienes que pagar para publicar y además tienes que pagar para leer. Bueno, esas no son las prácticas de Claxo y por eso tramas y redes en acceso abierto. Y otro dato que es muy importante para todos, para todas, porque quiero invitarles a que contribuyan, a que colaboren en difundir nuestra revista y en enviar allí sus artículos para que sean publicados. Y es que la recepción de artículos es permanente, es decir, no hay convocatoria, sino que está abierta siempre para que ustedes puedan enviar los artículos. Y los mismos se van a ir organizando, obviamente, en base al proceso editorial. La revista tendrá dossier temáticos, es decir, estará dedicada cada número a un tema, pero además tendrá, como muchas de las revistas hoy en día, artículos fuera de tema. Es decir, artículos fuera de tema, es decir, artículos fuera de la convocatoria. Por tanto, la invitación está hecha para que desde ahora mismo, hoy, si quieren, puedan someter sus artículos con todo lo que implica una revista científica que va a tener revisión de pares, indexación, etcétera, etcétera. Convocatoria hecha en la página web de Claxo, encuentran el acceso y pueden enviarnos todas sus contribuciones. Creemos que esta revista se va a sumar al conjunto de revistas latinoamericanas de muy buen nivel que permiten eso, difundir el conocimiento que se produce de las ciencias sociales y sin ninguna restricción y sin ninguna barrera. Y por último, también decirte que esta revista pretende también ser un canal de difusión para quienes están iniciando su trayectoria académica o de investigación en ciencias sociales, para los jóvenes, las jóvenes que puedan enviarnos también sus contribuciones.